Cuando comencé este mural de 16 metros no pensé en una temática en especial, solo dejé bajar mis estadios anímicos. Iban pasando los días alejadas de mis cuatro hijos y así llegué a los siete meses de trabajo relajando el alma. Le puse mural COVID-2020. Los materiales que utilicé fueron azulejos, piezas de cerámica, piezas de vitrofusión que tenía guardadas. Y material que reciclé de basura o algún vecino, cuando me vieron que estaba trabajando, me fueron acercando también material. Sí, les digo que fue realmente sanador.